No se oye Como Hay diferentes respuestas Como amanecieron Bendecidos Y en victoria Con poder de Dios Para nuestra vida de cristianos Aleluya A ese aplauso está muy pobrecito Miren no te están aplaudiendo La gente no te está aplaudiendo No te están aplaudiendo No parece Aleluya Jesús Aleluya Hermanos y hermanas Me Me han pedido que Que hable un poco Sobre La sangre de Jesús En la familia O sea que la familia Sanada Curada Liberada Por la sangre de Jesús Y Habría muchísimo Que pensar Muchísimo Que meditar Si usted quiere Yo le remito A que compre este librito Entonces se llama Anuncio publicitario Pagado por Raúl Urbina Jerez Y Yo escribí este librito Exactamente porque Yo soy muy devoto Como Me habrán visto Los que están Suscritos a mi Youtube Y yo siempre Termino Lo que estoy meditando Predicando Reflexionando Padre te lo pedimos Por las Y la De Hijo de Se ve que no todos Están escritos A mi Youtube A ver Todo lo que yo digo Termino Padre te lo pido Por las Y la De De Fuerte De Hijo De María Todo lo que yo Todo lo que yo Termino siempre es así Cuando Llamemos lo que popularmente Se dice Que el patrono De las cosas perdidas Es San Antonio ¿No? Y todo es San Antonio ¿Dónde está? San Antonio tal cosa Y si me aparece tal cosa Yo te voy a mandar Un pan de Cien Dólares Y así Se vuelve Manera de expresar Nuestra fe Yo Todo es Llagas y sangre De Jesús Llagas y sangre De Jesús Entonces Yo quisiera Como el título De esta catequesis Es Que la familia Es sanada Liberada Por las Llagas Y la sangre De Jesús Entonces yo Lo que voy a hacer Es Por la sangre De Jesús Un poquito De una reflexión Ante todo Una persona Que me haga favor Y me preste La Biblia Porque la Biblia Esta que me traje Yo Me traje Una lengua Bilingüe Pero el Nuevo Testamento Y necesito Deuteronomio 12 23 Deuteronomio 12 Gracias Gracias Deuteronomio 12 23 Ábralo Ábralo Búsquelo Deuteronomio Deuteronomio De los del Antiguo Testamento Que es el éxito Levítico Número Deuteronomio 12 23 Leamos Deuteronomio Capítulo 12 Y en el verso 23 Dice la palabra de Dios Cuidarás Cuidarás Solo De no comer La sangre O mejor dicho Beber No Te cuidarás De no Beber Comer La sangre Porque la sangre Es la vida Y no debes Comer La vida Con la carne No la comerás Sino que la verterás Como agua Sobre la tierra Así Harás Lo que es correcto A los ojos De Dios Y te irá bien A ti Y a tus hijos Después de ti Esta idea De De no beber La sangre Está prohibida En el Antiguo Testamento Mire como se ve aquí Y También No lo voy a leer Para no alargar Porque no vale la pena Repetir la misma idea Esa misma idea De no beber La sangre Que está prohibida En el Antiguo Testamento Génesis 9 4 Y también Levítico 1 5 Pero Dejemos esta Aquí es la más importante Deuteronomio 12 23 Y devuelvo la Biblia Ah La había dejado Debería haberla dejado ahí Para que la subrayara Bueno Acá Míreme aquí Bien Como Todos estos congresos Estos Encuentros que hace Juventud Renovada Y en cualquier otra parte que usted vaya Donde usted vaya Yo Yo no quiero aquí Solamente Ser como un Egoísta Hermano Donde usted oiga decir Que van a hablar De Jesús Corra ya Pero Corra ya Que va a haber un encuentro En tal parte Y en tal lugar Y en tal parroquia Por tal Laico Por tal sacerdote Pegue carrera ya Porque si van a hablar De Jesús Abra el corazón La mente Y el espíritu Entra en mí Viene a mí Lléname de ti Haz que te conozca a ti Y con cursión Me enamore de ti Aleluya El aplauso a él El aplauso a él Fuerte el aplauso a él Claro usted Que yo le Le aconsejo Que venga siempre aquí Porque aquí es gratis Aquí no cobramos Ni un centavo ¿Por qué? Porque el fundamento La base Donde arranca Este edificio De evangelización Que se llama Juventud Renovada Es Lo han recibido gratis Denlo Gratis Eso es la fundamentación De esta fundación De juventud Renovada Recibimos gratis Lo vamos a dar Gratis Porque gratis Jesús nos salvó Aleluya Usted no va a poner Un centavo Para que lo salvara Nada Hermano Quiero iniciar Mi catequesis O quiero fundamentarla Que no se pase El tiempecito Porque a veces Le pongo a hablar Y me emociono Y se me olvida El tiempo Usted ahí Cansado Moviéndose De un lado Por el otro La idea La idea bien clara En el antiguo Testamento Beber la sangre Estaba que No se oye Estaba que Más fuerte Beberla Lo que no estaba Prohibido En el antiguo Testamento No estaba Prohibido Era El Asperjarla No estaba Prohibido El tomar La sangre Y asperjar De afuera Es decir Hacer afuera Usted podía ser Tocado A lo mejor Por la sangre Pero de afuera Usted no podía Beberla Miren Leemos Leemos En Éxodo 24 Del 6 Al 8 Haremos Todo lo que Ha dicho El Señor Y le Obedeceremos Entonces Moisés Tomó La sangre Y roció El pueblo Esta es La sangre De la alianza Que el Señor Ha concertado Con ustedes De acuerdo Con sus palabras Entonces Aquí Bien claro Se ve Lo que estaba Mandado Y lo que estaba Prohibido Que estaba Mandado A ver O mejor Estoy cometiendo Un error De pedagogía Primero Que estaba Prohibido En el antiguo Testamento No se oye Para que no se le olvide Haga así Como bebiendo Un tequila Eso estaba ¿Eso estaba ¿Qué? Pero no Estaba Prohibido Como con agüita No estaba Prohibido ¿Qué? La expersión Con agua Eso no Estaba Prohibido O sea Que lo que estaba Prohibido Era que Entrara Sangre Pero no Estaba Prohibido Que me Tocara La sangre Usted Me preguntara A mi Padre Darío ¿Por qué Estaba Prohibido? Ah Peste otra vez En la Biblia Peste otra vez En la Biblia Deuteronomio 12 23 Muchas gracias Está en el exo Muy bueno Deuteronomio 12 23 La que La que le leí La primerita Que le leí A ver Deuteronomio 12 23 Deudé Estoy en números Deud Deuteronomio 12 23 Ah Gracias Me la trae Ya Muy bien Muy amable Mire Deuteronomio 12 23 Leamos El 23 Es que Es que Es interesante Que leamos Todos estos textos De la palabra De Dios Porque si no No se entiende Cuidarás Tan solo De no beber La sangre ¿Por qué? Oiga ¿Por qué? Porque me van a preguntar Padre ¿Por qué está prohibido Beber la sangre? Porque la sangre Es la vida Y no debes comer La vida Con la carne Porque la sangre Está Ya Gracias De nuevo se le vuelve Ahora mire Se estará preguntando ¿Y por qué Dios Prohibió? Porque La vida Está en la sangre A ver Díganme vos Santa ¿Por qué? Más fuerte La vida ¿Qué? Y Dios Prohibió Que tomáramos Sangre Que se asperje Que se hagan Sacrificios Moisés ¿Cuántos sacrificios Presentó? Acuérdense Comenzando Con el primer Sacrificio Que Dios Mandó hacer ¿Cuál fue el primero? Cuando Le ordenó A Moisés Que tomara Un Cordero Éxodo En el capítulo Me parece Que es el capítulo 12 Pero Esta parte Este texto No lo recuerdo Muy bien Pero no importa Tome un cordero De un año Sin mancha Sin defecto Y lo sacrifica Y se come La carne Y rápido Mandó a hacer Un sacrificio Pero hermano Nótese Cómo Dios Permitía Que se hicieran Sacrificios ¿Por qué? Porque era como En el lugar De la ovejita Iba usted O mejor así Para decirlo No lo es Enredo La oveja Que se sacrificaba Moría Por dar vida Entonces Es como Si usted Lo que quería decir Dios es Tome una oveja Porque usted no puede Tomar su cuerpo Y usted mismo matarse Pero en su reemplazo En su lugar Tome un cordero Y sacrifíquelo Y cuando usted Lo sacrifica Usted se está sacrificando Para mi gloria Eso es lo que Dios Quería decir Ahora No se tome la sangre Porque en la sangre Va a qué? ¿Qué es la sangre? Más fuerte ¿Qué es la sangre? Por eso Los testigos De Jehová No permiten transfusiones Me imagino Que saben eso ¿No? Pero si no sabían Sébalo Los testigos De Jehová Prohibidísimo Hacer una transfusión Y la gente Muchos de esos Se mueren ¿Por qué? Porque se desangran ¿Qué hacen En los hospitales? Muchas veces Le están poniendo Al enfermo Le están poniendo ¿Qué? No se oye Entonces Los testigos De Jehová Dicen En la sangre Va a la Y usted no puede Tomar la vida De otro Y no la aceptan Esa es la palabra No la aceptan Ahora entonces Entendiendo esto Que no Se puede Beber sangre Que me pongo Muy cerquita Al monitor A ver Entendiendo En el antiguo Testamento Dios Había prohibido ¿Qué cosa? A ver Dos Todos Con la mano ¿Qué estaba prohibido? ¿Qué estaba prohibido? Ah ya se No es culpa Mía ¿Qué hacemos? Bueno Aleluya A ver Míreme Ahora Entiendan Esta catequesis Es una catequesis Un poco pesada Pero Por pesada Que sea Es interesante Porque tenemos Que saber ahora Lo que va a venir ahora Como segundo punto De esta catequesis A ver Primer punto es En el antiguo Testamento Estaba prohibido ¿Qué? A ver Todos con la mano Como tomándose un tequila Vamos Estaba prohibido ¿Qué? ¿Qué? Ahora Entonces Aterrese Aterrese Prohibidísimo Y aparece Jesús Ahora Aparece Jesús Me robaron La Biblia No, no No me robaron La Biblia Aquí está Ahora Aterrese Entonces Si así era ¿Cómo se Entiende? ¿Cómo se Entiende? Ahora ¿Cómo se Entiende ¿Qué? ¿Cómo se Entiende? Que Jesús En la última cena En la última cena En la última cena Ven y beban Y beban de mí Que será derramada Por ustedes Entonces ¿Qué estaba prohibido En el antiguo Testamento? La Biblia Palabra de Dios Palabra de Dios Error que cometí Error que cometí Estoy diciendo El segundo Que es Mandó tomar sangre Pero antes De tomar sangre Vámonos Al evangelio De San Juan En el capítulo 6 Abran San Juan 6 Ya les mencioné La institución Pero Entendamos ahora Mejor Vámonos A la A la Promesa De la Eucaristía Promesa Miren En la promesa Estos pobres apóstoles Andando al pie De Jesús Doce Ignorantes Doce Campesinos Doce Pobres Pescadores Yo creo que no sabían Ni leer Ni escribir Que bueno sabían Esos pobrecitos Toda la vida Pescando para vivir Y entonces Vengan Y Jesús Les hace una promesa ¿Cuál es la promesa? La promesa es Dice Yo soy Pan Bajado del cielo Esa es la primera Enseñanza Después se va Porque dijo esto Hubo un problema Se pusieron a criticar Ahora Dice Los judíos Se pusieron a criticar Y a decir ¿Cómo es posible Que este hombre Bajado del cielo? Su papá y su mamá Están aquí Y sus hermanos Bla, 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 bla Y entonces Jesús dijo Dejen de criticar Parecen hispanos Dejen de criticar Y entonces Hace la segunda cosa La segunda promesa El pan que yo daré Es mi propio cuerpo ¿Cómo es posible Que nos dé su cuerpo? Y entonces Le dice Si ustedes No comen El cuerpo Del hijo del hombre Y no Y no Va fuerte Y no Y no beben su sangre No tienen vida El que come mi carne Y beben mi sangre Tiene vida eterna ¿Tiene qué? Pero para tener vida eterna ¿Tiene qué? Primero dice Comer su cuerpo Su carne Pero en segundo lugar Beber qué Que estaba prohibido En el antiguo testamento ¿Cómo se le ocurre A Jesús decir ahora El que era judío Con estos judíos El que no beba mi sangre No tiene vida Cuando estaba prohibido Beber sangre Porque la sangre Era qué La sangre era qué Más fuerte Más fuerte Era qué Y eso ¿Y qué estaba prohibido? Y ahora Jesús les dice ¿Qué? ¿Que qué? Que beban qué Porque el que beba Mi sangre Tiene qué Que era lo que Estaba prohibido En el antiguo testamento Más fuerte Que estaba prohibido Beber qué Y no se podía Beber sangre Porque la sangre Era qué Por eso estaba prohibido Y ahora Aparece Jesús Diciendo El que no beba Mi sangre No tiene qué Y eso era Lo que estaba prohibido Amado Vea Entienda bien Esto es lo que les quiero entender La hermosura La belleza Que en el antiguo testamento La sangre no se podía beber Solamente se podía ¿Qué? Aspersar Lo podía La sangre En el antiguo testamento Solamente me podía ¿Qué? ¿Cómo se dice? Me podía tocar Pero por fuera No por dentro Porque la sangre Era ¿Qué? Vida Y ahora Jesús dice ¡Miren! ¡Miren! ¡Atiéndame! ¡Escúcheme! La sangre La sangre es Vida Y si usted quiere Tener Vida Usted tiene que tener Mi Vida Coma mi carne Y Beba mi sangre Y tiene Vida ¡Ajá! ¡Aleluya Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Ay hermano! ¡Qué cambio tan increíble! ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús es Dios A ver ¿Jesús es qué? Dios A ver ¿Jesús es qué? Dios Yo creo en ti Yo te acepto a ti Porque tú eres Dios Mi Dios Tú eres Señor Eres mi Señor Entra Lléndame Inúndame Ahógame Aliméntame Para la gloria tuya Eso es lo que hay que hacer ¡Aleluya! Pregunto Sigamos reflexionando Jesús podía cambiar eso O no podía cambiarlo Lo podía cambiar ¿Sí o no? ¿Y por qué lo podía cambiar Él? A ver A ver ¿Por qué? Están dando tantas respuestas Que sería interesante Oír una por A ver ¿Quién quiere uno? Uno que se ponga de pie Y diga Yo creo que Él Dijo eso ¿Por qué? Pero lo dicen sentados Póngase de pie El que lo quiere decir El mozalte Yo oí Porque no oigo Toda esa pelotera A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Venga aquí Venga aquí ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Porque Él es Dios Dios prohibió Beber sangre En el Antiguo Testamento Dios Y el mismo Dios Que prohibió Ese mismo Dios Ahora dice Beban mi sangre Amén Aleluya Un aplauso A la hermanita Eso Eso Hermano En la sangre Está la vida El que no beba Mi sangre No tiene vida Pero miren Cómo continúa Ahondando El asunto De la sangre Miren Cómo continúa Miren Cómo continúa Después de que dice Es que No come mi carne Y no bebe mi sangre No tiene vida Pero si come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida Entonces yo Lo resucitaré Porque mi cuerpo Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera Bebida Verdadera vida El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Vive en mí Y yo Vivo en él Porque en la sangre va La vida Mi vida Mi vida Yo Jesús de Nazaret Te doy mi vida Y yo soy Dios Mi vida divina Yo te la regalo Fuerte la plaza Echale 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 Echale